La Judicialidad La Judicialidad El soplo nos tiene envidia Porque no le sale al toro Se presentó Luis González A hablar con el comandante Yo le doy medio millón Pa' que a ver tu bien lo trate Somos hombres de negocio No hemos sido traficantes Versa Quintanilla Y su norteño banda Le contestó el federal Doblemente la cantidad Deme cincuenta mil dólares Pa' dejarlo en libertad Y las cuatro camionetas O se queda ¿Dónde están? Llega una orden de arriba Al penal de Matamoros Que soltarán a Roberto Que les devolvieran todo Decían los federales Senos de San Perro El coro Contra todos los González Había orden de aprehensión Pero no fueron por ellos Por faltarles decisión Sabían que para prenderlos Habría clientes Su espalpanción Música 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 Música